Activación Código Sagrado. 1122. Código para que el dinero fluya en tu vida. Realizamos tres respiraciones profundas con la inhalación llevamos a nuestro ser luz, amor, tranquilidad y paz. Con la exhalación removemos de nuestro ser todo pensamiento, sentimiento inarmónico, tristezas, coraje o frustración. Visualizamos una luz blanca que entra por nuestra cabeza y va bajando llenándonos de pura luz, de pura vibración armónica de paz absoluta. Nos conectamos con la energía del dinero con conciencia. 1122. Los recursos materiales fluyen de manera constante en nuestra vida. 1122. Los recursos que requerimos llegan a nosotros de manera sostenida. 1122. Eliminamos patrones mentales limitantes y nos conectamos con la abundancia. 1122. Las puertas de la abundancia económica siempre están abiertas para nosotros. 1122. Gozamos de una economía estable y abundante siempre. 1122. Todos los aspectos económicos son cubiertos en nuestras vidas. 1122. 1122. Mi vida refleja la prosperidad económica. 1122. Nos relacionamos con la energía del dinero constantemente. 1122. Abrazamos la estabilidad que nos proveen los recursos económicos. 1122. Infinitas bendiciones económicas fluyen hacia nosotros en todo momento. 1122. 1122. Los caminos de la abundancia económica permanecen abiertos en todo momento. 1122. Se derraman sobre nosotros infinitas bendiciones materiales. 1122. Las energías del dinero llegan a nosotros fácilmente. 1122. Somos un canal puro y perfecto de la abundancia económica. 1122. La estabilidad económica es constante y abundante. 1122. Empleamos nuestros recursos económicos con sabiduría y propósito. 1122. 1122. Nuestros bienes materiales son eternos e infinitos. 1122. El dinero se manifiesta en nuestras vidas de manera constante. 1122. La estabilidad económica nos permite compartir los recursos con otros. 1122. Manifestamos estabilidad económica en cada situación y vivencia. 1122. Confiamos en el orden divino y sus recursos infinitos e ilimitados. 1122. La prosperidad económica forma parte de nuestro plan de vida. 1122. Elegimos ser ricos, prósperos y abundantes en toda situación. 1122. Nuestras necesidades son cubiertas en todo momento. 1122. Abrazamos la energía del dinero con conciencia y respeto. 1122. Agradecemos constantemente los recursos económicos que adquiero. 1122. Nos conectamos con las oportunidades que se nos presentan. 1122. Empleamos los recursos económicos para el bien común. 1122. La energía del dinero fluye de manera constante y sostenida en nuestra vida. 1122. Manifestamos la abundancia divina y la estabilidad económica en nuestra vida. 1122. Nuestros pensamientos siempre nos conectan con la abundancia universal. 1122. Soltamos las preocupaciones relacionadas al dinero. 1122. Utilizamos nuestros recursos económicos con sabiduría. 1122. Respetamos las energías del dinero que proveen sustento en el plano físico. 1122. Liberamos ataduras kármicas en relación al dinero y nuestras finanzas. 1122. Nuestras experiencias reflejan la manifestación de la prosperidad económica. 1122. El dinero fluye hacia nosotros en todo momento. 1122. Los recursos económicos que disfrutamos son compartidos en amor. 1122. Nos abrimos con conciencia a dar y recibir. 1122. Utilizamos con sabiduría el dinero que entra en nuestra vida. 1122. Nuestras vidas están llenas de oportunidades y estabilidad económica. 1122. Se remueven los aparentes obstáculos y llega el dinero que requerimos. 1122. Las puertas de la abundancia económica siempre están abiertas para nosotros. 1122. Yo soy el camino la verdad y la vida. Soy reflejo de la abundancia de Dios. 1122. 1122.